Bienvenidos todos a Sarmiento 24H Farándula. Tom Cruise devuelve los tres globos de oro que ha ganado en protesta por la falta de diversidad de estos premios. El actor inicia una reacción en cadena de repulsa a estos galardones en Hollywood, que el año que viene no se emitirán por televisión hasta que no cambien sus normas. Hollywood se encuentra sumergido en una profunda crisis. O mejor dicho, su sistema de premios, que más allá de alimentar el ego de las estrellas galardonadas, anima al público a acudir a las salas a ver los títulos que triunfan cada año en sus diversas galas. Algo que se traduce en un considerable aumento de recaudaciones en taquilla. En resumen, ganar más dinero, que esto no deja de ser un negocio. Algo que, sumado a otras críticas relacionadas con ciertos comportamientos inapropiados de racismo y machismo ha provocado que Hollywood se ponga de acuerdo para dejar de apoyar estos premios hasta que se hagan cambios profundos que permitan subsanar estos errores históricos. Algo que la HFP ha prometido realizar en los próximos 18 meses. Pero eso no ha impedido que esta madrugada se anunciara la primera gran medida de boicot a los globos. La cadena NBC, que emite la gala desde 1996, confirmó en una nota de prensa que se sumaban a este boicot y que no emitirá el año que viene la gala. Una decisión que ha sido respaldada y aplaudida por los ejecutivos de plataformas como Netflix o Amazon y de estudios como Warner Media. Aunque no han sido ellos los que han dado la puntilla final a los globos, sino el actor Tom Cruise, que en señal de protesta decidió anoche devolver en una caja los tres premios que ha ganado a lo largo de su carrera por nacido el 4 de julio 1990, Jerry McGuire 1997 y Magnolia 2000. Algo que seguramente ha dejado temblando a la HFPA, que sabe que sin estrellas sentadas en sus galas dispuestas a beber champán mientras escuchan chistes terribles, se les acaba el chollo. El problema es que en los últimos años ese halo de glamour y deseo que tenían las galas de premios se ha ido perdiendo. Y no hablamos de las audiencias, que también han caído en picado, sino de las voces cada vez más altas que acusan a las organizaciones encargadas de elegir a los galardonados de no ser suficientemente representativas y plurales. Una falta de diversidad racial y sexual entre sus miembros que por supuesto se veía después reflejada en la lista de premiados. Especialmente entre la Hollywood Foreign Press Association, encargada de organizar los globos de oro y que, según revelaba hace unos días una investigación publicada en la Times, no tiene entre sus filas a ninguna persona afroamericana. Y eso que son 90 personas procedentes de 55 países las que votan cada año estos galardones. Vamos, que ya pueden darse prisa en solucionar su falta de diversidad porque la sangría solo ha comenzado. De hecho, en las últimas horas estrellas recientemente premiadas como Scarlett Johansson o Mark Rufallo también han hablado mal de estos premios. ¿Estaremos ante el fin de una época? Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.